Gracias, muy buenas tardes. En efecto, la Policía Metropolitana de Cúcuta, en medio de una gran fiesta, presentó la segunda fase de intervención para luchar contra todas las actividades delincuenciales que afectan los seis municipios del área metropolitana, especialmente el microtráfico de drogas y la prevención al consumo de estas sustancias. El llamado es a todas las personas, especialmente a los norte-saltadrianos, para que dejemos las drogas, aprovechar las herramientas que nos brinda la Policía Nacional en la Estrategia Integral contra el Narcotráfico y poder utilizar estos elementos para alejar a la juventud de las drogas. Especial énfasis tuvo el tema sobre la prevención al consumo de drogas, especialmente la población infantil y juvenil, por eso se invitaron a alumnos de distintos colegios de la ciudad. También se hizo un recorrido por la Ciudadela de la Prevención, una iniciativa de la Policía Antinarcóticos. Vamos avanzando especialmente en lo que nos corresponde contra el narcotráfico, pero lo que es microtráfico queremos dejarlo ya en compañía de las alcaldías y de las secretarías de gobierno para que nos apoyen, secretarías de educación también para que nos apoyen en todas estas actividades que tenemos. La buena noticia es que sí se está avanzando, sí está calando en la población juvenil y infantil estos mensajes de las autoridades sobre la prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Buenas tardes.